¿Qué es el CNE? Digamos en una segunda ronda, ¿no? Ahora le preguntamos, hay un sector de la población y del sector político que tiene muchísimas reservas con el poder electoral. ¿Qué le diría usted a ese sector de la población? ¿Por qué hay que creer en el CNE que está en este momento, en ese equipo que está al frente del CNE? Bueno, hay diversas maneras de responder la pregunta. Antes de nada, gracias por la invitación, encantado de estar aquí en Contrapunto. Pero bueno, hay diversas maneras de contestarla, ¿no? Diciendo, bueno, ¿por qué creer? Y la otra, vamos a buscar por qué no creer en el CNE, ¿por qué creer en otros y en este no? ¿No? Entonces yo comenzaría con esta última versión de la cosa y si quieres después le entramos a la otra. También, tenemos bastante rato. Bueno, entonces fíjate tú lo siguiente. ¿Cuál es el argumento fundamental que se viene escribiendo para que no se crean en este Consejo Nacional Electoral? Bueno, que es un Consejo Nacional Electoral que proviene de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia una vez que declaró la omisión legislativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es la premisa fundamental. Bueno, muy bien. Que no se cubrieron los extremos de ley y que no pasaron por la Asamblea Nacional. Después vemos si era posible que eso se cumpliera o no. Pero ese digamos es el argumento. Es decir, ese Consejo Nacional Electoral no proviene de una decisión de la Asamblea Nacional tal como lo establece la Constitución. Ese es el argumento de fondo, fundamental, grueso. Ahora, veamos lo siguiente. En lo que va a decirlo, que son apenas 20 años, no se asusten que son 20 años nada más que lo que va a decirlo. ¿Que 20 años no es nada? ¿Cuántos consejos nacionales electorales ha tenido, lo que llamamos decirlo, designados por la Asamblea Nacional? ¿Tienen alguna idea de cuántas veces la Asamblea Nacional ha decidido el Consejo Nacional Electoral? Una sola vez. ¿Sabes cuándo, no? En el 2006. ¿Y por qué logró hacerlo? ¿Por qué logró designarlo? Porque hubo un acuerdo en la Asamblea Nacional. Porque había una sola fuerza política en el 2005, la oposición optó por no participar en esa elección, le entregó en bandejas de plata a las fuerzas políticas que conformaban el gobierno, la Asamblea Nacional, y por supuesto no tuvo el gobierno ni las fuerzas que, digamos, que en ese entonces acompañaban al presidente Chávez, la necesidad de sentarse con una fuerza política distinta a la de ellos para negociar el próximo Consejo Nacional Electoral. De modo pues que lo nombraron sin ningún tipo de dificultades y nombraron a los que les dio la gana, ¿no? Ese fue el Consejo, ese es el único que han nombrado. Pero te digo nada, bueno, ese Consejo, digamos, organizó otras elecciones, pero digo, bueno, ese sí tenía credibilidad, pregunto, ¿no? Bueno, pero había cubierto los estrenos de ley. Pero ya sabemos cómo lo pudo cubrir, no tenía oposición, la oposición decidió abandonar el parlamento, ¿no? En el fondo fue eso. Ahora, en el 2015 hubo una elección parlamentaria, ¿qué ocurrió en el 2015? La oposición se preparó, fue a unas elecciones con un CNE nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, ese CNE con el cual la fuerza opositora concurrieron en las elecciones, había sido nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ¿qué ocurrió en esa elección? Bueno, va a votar y va a parar. El pueblo fue a votar, participó y cuando las fuerzas, digamos, del pueblo se activan de esa manera, con esa magnitud, bueno, simplemente ocurre lo que ocurre. Ganó las fuerzas opositoras, obtuvieron una votación extraordinaria y no hubo manera que le fuera desconocido el triunfo. Pero ese CNE, pues el decidido, había sido designado por el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, pero ahora... Entonces, el argumento, José Gregorio, es un argumento, bueno, elástico, que sirve para unas cosas sí y para otras cosas no. Es decir, si vamos a discutir sobre el tema, digamos, no fui yo, sino los que debaten en la calle sobre el particular, bueno, hay que ser serios, como se dice, pues seamos serios. Es decir, no puedo decir que en unos casos el CNE sirve, un CNE sirve designado por el Tribunal Supremo de Justicia, y en otros no. Perfecto. Leonardo, entonces ahora le pregunto, esta nueva conformación, ¿qué tiene de distinto, qué le ofrece de distinto al pueblo venezolano, de distinto al CNE que acaba de dejar, digamos, la dirección del poder electoral? ¿Qué es lo que ha venido insistiendo la oposición, digamos así, los sectores vinculados o distintos a los del gobierno? Bueno, que es un consejo que los organismos electorales, que se han venido las designaciones de los rectores, en su mayoría son provenientes de las filas del oficialismo, que entonces, bueno, son militantes de un gallo atapado del PSV. Exacto, que no hay equilibrio, que no hay parcialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Uno pudiera decir, bueno, es posible que sea cierto. Al día de hoy, yo diría, es bien difícil que nosotros consigamos en el país, al día de hoy, como tal vez lo conseguiríamos en el pasado, tú te buscas, te pones a buscar un venezolano íntegro, con cualidades... Químicamente puro, digamos. No, sí, bueno, sí, exactamente, porque eso es lo que se dice, y no lo vas a conseguir. ¿Por qué es muy difícil que un país tan polarizado como el nuestro, donde cada quien ha tomado partido para uno o para otro lado, que usted consiga a alguien químicamente puro? No lo hay. Por más que aparezca y nunca haya levantado una banderita, te aseguro que en algún lado habrá dicho, tal cosa respecto de uno u otro lado, o le gusta fulano, debería ser tal cosa. Ahora, eso implica, bueno, que no es fácil conseguir en el mundo, digamos, de la sociedad venezolana, sectores que sean exactamente químicamente puros, no los hay. Ahora, ¿qué es lo que a mi guiso yo lo he dicho muchas veces? Aquí no se trata de buscar un independiente químicamente puro. Para mí es suficiente conseguir a un individuo de uno o de otro lado, pero que tenga cualidades, digamos, excepcionales, que es un tipo que independientemente de su postura política, porque debe tener una postura política, y además es un organismo político, eso no va a dirigir en una filarmónica, en esa cosa, va a dirigir como un organismo político, pero que sea lo suficientemente, digamos, capaz para entender que su postura en ese organismo frente al país es la de actuar con equilibrio, con imparcialidad, y eso es posible conseguirlo. Yo creo que sí, independientemente que algún día tú lo hayas oído decir, fulano de estar sería un buen candidato, o es un buen gobierno, independientemente, si tú consigues a alguien con esas cualidades, tú perfectamente lo puedes colocar allí, bueno, y puede operar adecuadamente como árbitro electoral. Se trata de eso, el país, lo que se le pedía a la fuerza opositora era que se sentaran a negociar con el gobierno, y al gobierno se le pedía que se sentaran a negociar con la fuerza opositora, un CNE con gente que efectivamente lograra cautivar al país, que lograra generar confianza en los actores políticos y en la propia sociedad, de modo tal que pudiéramos concurrir a un proceso electoral, digamos, con condiciones más o menos, digamos, decentes, válidas, aceptables por todo, bueno, de eso se trata. Se están construyendo esas condiciones, se le están dando respuesta a esas necesidades y a esos cuestionamientos que más allá de la clase política, digamos, la población venezolana o un sector de ella ve con reservas. ¿Y creen que se están haciendo esos esfuerzos o háblenos de esos esfuerzos? Fíjate, fíjate lo siguiente, o sea, en el caso particular mío, que como tú decías hace rato, yo entré en una segunda tanda, yo no tenía en la agenda... ¿Que no estaban en la INO? No, ni yo no estaba jugando en ese equipo tampoco. Ya yo me había retirado, yo lo había dicho en una oportunidad, yo voy a dejar ese negocio de este tamaño, no me tocó en esta vida, si hay otra, no me lo veremos. Pero bueno, ya esa batalla yo la había pasado, es una página pasada, pero bueno. ¿Le tocó? Me tocó y bueno, dije, bueno, van a decir, ay, esto más hacia aquello, pero bueno, alguien tiene que hacer el trabajo. Y en el caso mío en particular, concurren algunos elementos, a mi juicio, digamos, y eso yo qué positivo. Una vez que yo pasé 20 y tantos años trabajando en el Consejo Nacional Electoral, claro, usted conoce a ese animal por dentro. Yo conozco el animal por dentro, conozco el monstruo por dentro, a mí me tocó iniciar el proceso de automatización electoral en el país, y luego de eso, bueno, me dediqué a la actividad docente, me dediqué a seguir investigando y trabajando el tema electoral, ya no desde el punto de vista de su organización, de su implantación, sino desde el punto de vista académico, desde su punto de vista teórico, bueno, y además a una asesoría de organizaciones políticas, en materia político-electoral, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que, en mi caso, concurren varios elementos que pueden permitir a que se desarrolle una elección, o se organice un proceso electoral, digamos, cumpliendo con algunos estándares, que es más o menos que se exigen. Yo tengo la impresión, independientemente de las inclinaciones de los otros rectores, y en el poco tiempo que estoy allí, que hay una disposición en ese cuerpo de hacer las cosas, digamos, de manera correcta, un poco atendiendo a, digamos, a los parámetros que indican cómo deben desarrollarse las elecciones. Es decir, este proceso no se está organizando de una manera absolutamente distinta al proceso electoral del 2015, hay una batería de auditoría, en algunos casos con los lapsos ampliados para que los observadores, para que los técnicos de las fuerzas políticas que se han formado a lo largo de estos procesos electorales y en los hay muy buenos, verifiquen los software de la máquina, verifiquen los software de transmisión, la encriptación de la información que sale de las máquinas, para que verifiquen cómo es el proceso de totalización y de adjudicación de cargo. Para todo eso va a haber suficiente tiempo para que los técnicos de los partidos verifiquen que efectivamente eso opera de acuerdo a cómo debe operar. Es decir, eso es un valor, digamos, importante para la transparencia del proceso electoral. Pero hay algunos expertos electorales, Eple González Lovato, Andrés Caleca, que han llamado la atención sobre la premura con la que se está haciendo y que se está llamando a la elección. De hecho, han cuestionado, dicen que los tiempos no dan y sobre todo después de que se quemaron las máquinas en Mariche, todavía no se sabe el software con el que se va a trabajar o no se ha sido lo suficientemente claro. Ante esas dudas de personas que han sido serias tratando el tema electoral, ¿cuál es la respuesta del CNE para despejar y generar esa confianza necesaria en los electores y en los partidos? Claro, pero vamos, vamos. Se nos olvidan cosas que hemos hecho en el pasado. ¿Es posible hacer una elección en seis meses? Sí. Es el tiempo mínimo que se tiene. ¿Y en las condiciones que tenemos ahora con pandemia, con todo eso? Ya vamos para allá. Recién salidos de la tragedia de Vargas, que tuvo sus efectos en Caracas, bajo la presidencia de Andrés Caleca, se procedió a hacer una elección de constituyentes en menos de dos meses, dos, tres meses. O sea, que se puede hacer. Se nos olvidan cosas que hemos hecho en el pasado, pero eso es en el sino. Yo entré en el exterior, hice el cronograma de esa elección, y se la de ahí ya. Me parece que después, en el 28 de diciembre, hubo un cambio de directiva, pero eso se hizo en ese tiempo. En ese tiempo, sí. Ajustando el lapso, ajustando los lapsos exactamente, tú puedes hacer una elección en poco tiempo. No la hemos hecho, después no la hicimos una cuando el fallecimiento de Chávez nos hizo una más o menos rápido, porque así lo establece la Constitución. La Constitución, de manera que se pueden hacer. Por supuesto, lo ideal, he insistido en eso, y lo dije antes, en esta circunstancia que me toca ahora desempeñar, era que la actual directiva debería haber tenido por lo menos nueve, un año de tiempo para poder organizar su elección, mientras se ponía al día, aprendía lo que era el oficio de las elecciones. No es lo mismo hablar sobre las cosas electorales en términos teóricos que estar allí tratando de organizarlo, con dos cosas distintas. Por eso digo, una cosa es haberlo hecho, otra cosa es haberlo hecho, dedicarse a haber estudiado las teorías que hay sobre la materia. Pero bueno, pero para eso es lo que ocurrió, lo que ocurrió es que nombraron a una directiva que colocó una fecha y anda echándole, digamos, un chichón a la cosa, están trabajando sobre el tema. Pero van hacia allá, lo que yo he visto hasta ahora y lo que se me ha presentado indican que es posible hacer elección, que sobre todo, que es posible, José Gregorio, que yo creo, que para mí es muy importante para el logro de esa red de confianza que debe establecerse con los actuales políticos, cuando digo actuales políticos, me refiero a los dirigentes políticos, a los candidatos postulados hasta el fin de semana pasado por las organizaciones políticas, que es que hay un conjunto de auditorías que están en manos de ellos y que vamos a incorporar, y es el empeño que yo tengo, de incorporar a esa auditoría a observadores nacionales, que también los hay, que también se han especializado en el tema, de modo tal de que no solamente sean los ojos de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, de los expertos del Consejo Nacional Electoral, sino que también son los de los partidos políticos y también son de los observadores internacionales. Eso te da, o debe darte una confianza en el sentido de, como yo lo he venido diciendo, de manera muy sencilla, de que las cosas se hagan como deben hacerse y que produzcan lo que la gente quiere que produzca. Si usted votó masivamente por todo el partido, ese partido debe tener masivamente la mayoría de los votos. Tú quieres que, si yo sufrago por un candidato, esa máquina me lo contabilice para ese candidato que es de este partido tal. Eso es lo que tú quieres que haga. Y ese rol de los observadores nacionales, porque después quiero que hablemos de los internacionales, ya han articulado con las organizaciones que son conocedoras del tema, ¿quiénes son los que van a participar en ese equipo de observación? No te lo puedo decir todavía porque falta una decisión. Pero yo lo tengo que preguntar a usted. Yo le pregunto lo que tengo que preguntar. Yo he hablado con ellos, yo he hablado con los observadores que tradicionalmente han participado en las observaciones electorales de Venezuela y me reuní con ellos haciendo uso de la tecnología con un grupo de ellos, unos están aquí y otros están afuera, pero me reuní con ellos, les dije el interés que yo en lo personal tenía en que hay una observación nacional, hemos insistido en que aparezcan, que merejan de la propia sociedad otros observadores. Entonces, podría estar la observación electoral venezolana, está la, ¿cómo se llama? Está José Domingo Mujica, ¿cómo se llama? O sea, la Asamblea de Educación. La Asamblea de Educación. La Asamblea de Educación. Está hoy otro grupo que también recién salió, hay otros dos más que no recuerdo su nombre, pero hay, ¿no? Pero con ellos hay un pool aquí. Hay un pool, la idea es que siga creciendo el pool. Nosotros nos reunimos por iniciativa de la presidenta del organismo, la doctora Indira Alfonso, nos reunimos con la OPSU y cincuenta y tantos de rectores de la Universidad venezolana, donde hablamos, les explicamos cuál es el proceso y la propia presidenta fue en fatiga. Si no, requerimos de ustedes que participen en también, junto con los partidos, con los observadores, en las auditorías, de acuerdo al saber de cada una, fundamental de cada una de esas universidades, tratando de vincular más allá de los que por lo general siempre se vinculan a otros actores de la sociedad venezolana que pueden ayudar a crear esa red de confianza. Ahí hay un empeño, yo lo tengo, fundamental, y antes que me lo pregunten lo voy a decir yo, y lo tengo fundamental, José Gregorio, porque si bien lo internacional es importante, para mí es vital lo nacional, porque los observadores nacionales, eso es nuestro proceso, es nuestro, y a quien va a impactar positivamente o negativamente es a nosotros los venezolanos, ahora los venezolanos tenemos que estar frente a esos temas que tienen que ver con la cosa electoral para verificar que efectivamente lo que se exige se esté haciendo, ¿verdad? Es que un partido dijo a un dirigente que no se está haciendo, y efectivamente se está haciendo, la única manera de que no te metan en un buste, por decirlo, me voy a una criollita, es que participes también con los partidos políticos, con la sociedad civil, con los observadores electorales, en esos asuntos, ese es el deseo que nosotros estamos haciendo, entonces para mí es fundamental la observación nacional, la observación internacional es importantísima, pero importantísima en un doble sentido, José Gregorio, porque los observadores internacionales han aprendido, sí, han ayudado a validar, a legitimar los procesos de la historia de la gente, pero muchos han venido a aprender de lo que hacemos aquí, y nosotros hemos ido afuera a aprender lo que hacen allá, no sé, bueno, se ha hecho un esfuerzo por convocar a organizaciones internacionales, ya sabemos las dificultades que hay, las dificultades que hay, no se suscriben exclusivamente al problema de que hay unos actores venezolanos que en el exterior actúan para impedir que estas organizaciones participen en el proceso, sino que además hay un elemento adicional que antes no estaba en ninguna elección. Entonces, ¿cuál es el rol que van a jugar los observadores internacionales y esa invitación que se le hace a la Unión Europea y a las Naciones Unidas? Bueno, fíjate, hay que, una precisión, los reglamentos electorales venezolanos establecen un acompañamiento internacional que es carácter electoral y observación electoral de parte de los nacionales. Ese es el término, digamos, correcto sobre el particular. Ahora, ese debate que hay sobre el acompañamiento internacional, sobre la presencia de veedores, observadores internacionales, para ponerle un nombre genérico, de la avenida de gente del extranjero para observar nuestro proceso, es importante, bueno, por varias cosas. Uno, ellos aprenden de nuestro proceso, como nosotros hemos ido aprendiendo de su proceso en sus distintos países. Pero es importante en particular, bueno, porque ayuda a legitimar la elección, el país está en una situación política internacional bastante compleja, difícil, bueno, y su presencia, por supuesto, ayuda mucho a despejar las incógnitas respecto si nuestro proceso es limpio o no lo es. Así es. Si es legítimo o no lo es, yo creo que, bueno, tiene interés, todas las partes que están en el proceso, tiene interés en que nos acompañen en este proceso electoral. ¿Qué se ha hecho? Se ha venido hablando con distintos actores internacionales para solicitarle su presencia en Venezuela, para que vengan al proceso electoral venezolano. Se ha hablado con algunas organizaciones internacionales, con algunos partidos internacionales, con algunos gobiernos, en particular los gobiernos europeos, ¿no? Se ha hablado con la ONU, ¿no? Seguramente, bueno, pero se ha hablado, hasta ahora no hay una opinión, digamos, definitoria sobre su presencia, pero por supuesto sostiene un cereborio algunos aspectos que hay que considerar, ¿no? Es decir, la vida nuestra no es la vida del primero de enero de este año, no lo veis, en lo que en el mundo secretó la emergencia sanitaria internacional, nuestra vida cambió. Sí, además, pareciera que se barajó todo el juego, dominó, y entonces tenemos fichas nuevas. Así es, y ahora entonces ya, bueno, ya lo vemos, pero saludamos, ya no nos damos ni al retón de mano ni el abrazo, ni le damos un beso a la dama, esos saludos afectuosos pasaron a la historia, ¿no? No se, bueno, porque hay que cuidarse con el contagio, etcétera, etcétera, la instalación social, todo ese conjunto de cosas. Pero además de eso también tenemos que en el mundo no hay tráfico aéreo. ¿Cómo traigo yo los representantes del exterior, de Europa? Bueno, pero eso se puede solucionar. Todo se puede solucionar. Si podemos traer los insumos y se pueden traer cosas, se puede querer el poder. Como decía un amigo mío del Consejo Nacional en el área de la computación, con modo todo se puede. Con modo todo se puede. Bueno, muy bien. Pero ahí hay que considerar lo siguiente, traer un número importantísimo de individuos del exterior va contra, digamos, los protocolos internacionales contra el COVID. Bueno, porque no, aglomeraciones, etcétera, etcétera. E implica además que todo ese grupo de personas que vengan a Venezuela tienen que pasar un 15 días en cuarentena. Están dispuestos a someterse a la cuarentena porque además no es la cuarentena aquí, también es la de regreso. Es decir, hay una serie de problemas complejos que están ahí. Pero está bien, imaginemos que algunos puedan decidir, la ONU no va a decidir y que viene porque no tiene tiempo para decidirlo, seguramente no tenga los votos para que se imponga la decisión de venir a acompañar a Venezuela en su proceso electoral, pero de pronto el señor Gutiérrez puede mandar una comisión de la Secretaría General. Claro, con modo todo se puede. Con modo todo se puede. Porque en el Consejo de Seguridad los Estados Unidos veta, no veta, no se aprobó nada, no se puede venir, pero el secretario general puede perfectamente enviar una comisión personal de la Secretaría General. Y eso le daría de alguna forma todo el prestigio a esa comisión. Fíjate que con las últimas incorporaciones de candidatos al proceso electoral que terminó el viernes, bueno, hay una reacción europea importante que ve con buenos ojos lo que se está haciendo en el país, que algunos candidatos que se suponían, candidatos o grupos que se suponían no participarían en el proceso, han optado por incorporarse a esta comisión. en el caso particular a los europeos a ver con otros ojos el proceso. ¿Qué pasó en Venezuela que estos señores inicialmente que aparecían a acompañar la expresión optan por más bien participar en el proceso electoral? Ahí hay un cambio de calidad importante, tanto en la participación de los candidatos en Venezuela como en la visión que tienen los europeos del proceso que vamos a vivir aquí. Entonces, ahí puede ocurrir que vengan algunas personalidades de Europa a observar el proceso lo cual es bien importante, muy importante, pero también hay que decir lo siguiente, así como nos ha cambiado la vida, creo que te quería decir es que, bueno, si estamos haciendo reuniones o cereborios y estamos así, seguramente esto es una entrevista de gente en el otro extremo del mundo utilizando las redes sociales, utilizando la tecnología, la revolución de la microelectrónica, ¿cómo es que yo no puedo buscar los mecanismos, colocar un grupo de investigadores, de pensadores, ¿cómo hacemos para que desde Italia, desde Francia, desde Alemania, desde Polonia, desde Rusia, desde China, estén observando y acompañando el proceso electoral venezolano en cada una de sus fases, por ejemplo? Sí, pero eso, digamos, de alguna forma en la coyuntura política venezolana no es como que lo que la gente está esperando, digamos, para generar esa confianza. Leonardo, a eso le estoy diciendo. Hay una circunstancia que nos cambió la vida, ¿no? Es decir, nuestros muchachos se graduaron en Monta Grigorio, pasaron de un año para otro sin frente a un examen. Mi hijo se caja que no fue el bachillerico. Bueno, pero en cuanto el examen se presentó para el examen y final cuando salió no lo hubo. Pero esa es la realidad que estamos viviendo. Si no entendemos que nos cambió la vida, esto nos cambió la vida, ¿no? Yo no sé si para bien o para mal, ya lo veremos más adelante. Nos cambió. Nos cambió. Entonces, bueno, yo quisiera que estuvieran aquí. Es decir, el deseo que tienen también el resto de los rectores. Ahora, amor, amor, pueden venir 20 o 30, por decir cualquier otro, pero yo debo disponer, yo debo disponer para que el resto del mundo pueda poner los ojos sobre el proceso que nosotros hacemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, don Gregorio? Ahí hay una comisión nombrada por el Consejo Nacional Electoral antes de que yo llegara para atender el problema de la pandemia, de la COVID. ¿De qué se trata? Bueno, que estamos analizando que en qué punto es posible que se produzca contagio a lo largo de la cadena digamos electoral, ¿sí? Toda la herradura, ¿dónde qué debemos hacer? ¿Dónde debemos actuar con cuidado? ¿Dónde debemos ser celosos respecto a la relación entre los miembros de mesa y los electores? ¿Cómo hacer? Bueno, eso se está haciendo. Antes era muy sencillo, tú llegabas, ven, tú sabes, hay que parar a los miembros de mesa, desinfectar, volver otra vez, bueno, ¿cuántos bolígrafos? Antes ponías un bolígrafo, ¿cuántos bolígrafos tenemos que tener? ¿no? Y que cada cierto tiempo, cada uso debo desinfectar el bolígrafo con alcohol. Eso no estaba antes, eso es un ingrediente adicional a los procesos electorales. La gente podrá decir, bueno, ¿por qué no suspenden eso? Bueno, ¿y quién dijo que hay que suspenderlo porque haya pandemia? Y yo insisto, no somos el único país que ha llamado a elecciones y que las va a hacer. Y hay otros que ya hicieron elecciones y uno grandote tiene elecciones del 6 de noviembre y los índices de crecimiento del contagio son muy superiores al nuestro y van a hacer elecciones. Le pregunto antes para terminar con el tema de los observadores internacionales. Se ha dicho, nosotros no queremos observadores o mirones de palo. ¿Cómo garantizar que esos observadores o acompañantes, veedores, amigos de Venezuela que quieren ayudarlos a resolver su crisis política tengan, digamos, esas condiciones que le puedan dar garantía de velar realmente por la legitimidad y por la transparencia del proceso. Bueno, pero es que estamos insistimos en lo siguiente, bueno, te lo repito, se hace un esfuerzo para que estén en cuerpo presente algunos observadores, algunos acompañantes, no hay duda sobre eso. Ahora, independientemente de los que puedan venir, vamos a hacer un esfuerzo para que otros que no vendrán vean que está pasando. ¿No? Es decir, hay tiempo para eso. Estoy así, estoy diciendo, es posible que con una placa un médico te diagnostique allá en... Sí, es cierto. Y el tipo seguramente no se pele en el diagnóstico, ¿no? Sí, perdón, así que se puede ver a distancia hoy día, a lo mejor hace 15 años eso no era posible, pero hoy sí. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso. Hay tiempo, claro que hay tiempo. Claro, porque se habla de que los observadores internacionales según los estándares que se tienen acostumbrados tienen que estar 90 días antes de la elección para poder ver el registro electoral, la depuración de la participación de los partidos y todo lo que es ese mecanismo. ¿Existe el tiempo para que eso ocurra? Claro, claro, no van a tener 90 días. Ya no van a tener 90 días. Pero ellos pueden... Y yo no recuerdo que tuvieran nunca 90 días antes. No, no, yo le estoy diciendo lo que dice la norma, digamos, el papel. Pero nunca estuvieron aquí 90 días antes, jamás estuvieron 90 días antes. Eso no lo soportaba nadie. No, no, te lo digo en serio. Bueno, usted que conoce el animal por dentro. Son demasiado que es fastidioso con el sentido de que son muy quisquillosos que yo creo que averigua quiero hacer esto. No, bueno, no se puede. Tienes que estar a trabajar a organizar procesos. Pero bueno, pero ellos pueden estar 15 días antes del proceso. Hay unos procesos que ya se han realizado y bueno, y vuelvo, me vuelvo atrás. tenemos amplio interés en que todas las auditorías sean del conocimiento de los que van y de los que no están. Es decir, vamos a intentar que esas auditorías puedan ser transmitidas al exterior, que verifiquen, así como que iban a venir técnicos venezolanos a verificar los programas fuentes de las máquinas. Bueno, ¿cómo que no pueden chequear los detalles? Claro, si es mucho más sencillo, pues, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hacer cosas o se alegorio. Y yo creo que lo que tiene que hacer la sociedad venezolana, lo que está preocupado por la situación política del país, es de amplificar su voz para que ese conjunto de condiciones se apliquen. Otros fenómenos, pueden haber otros, de diversa naturaleza, de la gasolina, puede ser la gasolina un disparador para que el Consejo Supremo Nacional Electoral suspende las elecciones, no lo sé todavía, no me he paseado por allí, creo que no, pero bueno, pero pudiera ser el tema, el tema, el tema de los combustibles. ¿Qué otro tema pueda, bueno, no sé, hay un gran apagón en el país y no se puede operar las máquinas, no hay cómo alumbrar, son fenómenos, fenómenos naturales, o invoderables que podrían ser. veamos qué cosa, nosotros hicimos, nosotros sufrimos un fenómeno natural, por cierto, y terminamos haciendo las elecciones. Las elecciones a trocha y mocha, a trocha y mocha, exactamente, entonces bueno, se hacen con acorto pues del sufrimiento de alguna gente, es decir, yo no creo que haya la intención de nadie en que hagamos un proceso donde la gente sufre, donde la gente termine perdiendo, porque ahí lo que estamos tratando es hacer un proceso donde todos ganen, cuando ganen en que se haga en las mejores condiciones, legítimamente, y que su resultado futuro sea el de tener un país con unas instituciones sanas, que se fortalezcan y que el ciudadano no se siente indefenso ante lo que como dijimos antes, ante el poder que siempre querrá ser cada vez mucho más fuerte, mucho más soberano, etcétera, etcétera. de eso creo yo que es el empeño y el deseo, pero Mario, por lo menos que me anima a mí y creo que a buena parte de los que están en el Consejo Nacional Electoral. Usted habló del tema de los poderes que deberían actuar juntos y además no sabotearse entre sí. Le pregunto, usted también como hombre político que conoce el escenario venezolano, este tema de la judicialización de los partidos, las intervenciones que se han hecho, eso no termina también atentando contra el estímulo al pueblo venezolano para votar. Bueno, ese es otro tema escabrónico. Y que además desde el CNE ustedes terminan siendo afectados, ustedes están llamando a un proceso electoral donde existen factores externos que parecieran no estimularlo. Bueno, pero digamos veamos lo siguiente señor Igorio, yo lo he dicho ya en otras ocasiones que es el tema de la crisis de los partidos políticos. Si, la crisis de los partidos políticos no es una crisis nueva, desde el 2010 estoy leyendo, 2009, 2010, 2009, 2011, fui leyendo en unos informes del PNUD acerca de la crisis de los partidos políticos, no en Venezuela, en toda la región, ¿no? Donde se hacen análisis con gente muy calificada sobre la situación de los partidos políticos, ¿no? el desencantamiento, el desprecio por los partidos, donde se hacen encuestas de expertos, periodistas, políticos, dirigentes sociales, entonces van tomando esa opinión y van armando, digamos, digamos, un muñeco, pues, ¿no? Según la opinión de periodistas, expertos, esto es lo que consideran que son los partidos políticos, ¿no? Pero, bueno, ¿cuáles son las críticas más duras que se hacen en los partidos? Bueno, no hay renovación adecuada. Hay gente que siempre ve los mismos tipos, es decir, llegan a viejos y son los mismos dirigentes. ¿Qué pasa con este partido político? El tema... Lo que siempre le comenté, le cuestionaron al PECU soviético, entonces se ha venido el reproducimiento de todos los demás partidos en América Latina y en el país. ¿Te acuerdas que los dirigentes comunistas chinos juveniles tenían 45 y 40 y 50 años? Sí. ¿Durientes juveniles? Sí, llegan con bastón a los encuentros de la juventud. Ah, sí, entonces, bueno, exactamente. Entonces, bueno, la gente critica, critica, bueno, que no hay renovación en los partidos políticos, que no hay cambio, ¿no? Que ellos llegan a tener una edad, digamos, avanzada y todavía siguen siendo los mismos. El problema es la renovación, bueno, todos esos elementos van, han ido configurando lo que se ha denominado el desencantamiento de los partidos políticos. O sea, la gente no comienza a sentir que los partidos políticos es el mecanismo mediante el cual pueden ser representados en las instituciones. Bueno, eso es una realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el fondo al día de hoy? Pero si llega alguien del lado de afuera a meterse y no resuelve el problema. No, pero no es que llegue alguien de afuera. ¿Quién recurre al tribunal para que le reconozcan? Gente de los partidos que activan la acción. Cuando tú revisas los partidos, entonces, ¿quiénes están en este partido y de cuándo están en este partido? Amor, el que fue recurrió en el tribunal también tiene años en la misma cosa. El caso de Adén es evidente. Bueno, yo no voy a decir nombre. No voy a decir nombre. Yo me reúno con un amigo muy joven, muy talentoso. Me reúno a un café por circunstancia nos conseguimos. Estamos en un café y estamos tomando un café. Y digo, mira, fulano, ¿hasta cuándo, chico, va a estar perencejo ejerciendo esa función? Y se me cae bien y me dice, la biología, él, que era uno de los sujetos que era innovación, la biología se encargará de eso. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí, claro. Solo la muerte permitirá que haya una renovación. Solo la muerte podrá separarnos, como decía la educación. Pero déjame decirte, esa, 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 esa confesión de ese amigo no la cumplió. Se fue del partido. No aguantó la muerte, que llegara la muerte el tipo, aún más, más aún, no han llegado. Entonces, bueno, eso es una realidad. Entonces, bueno, son ellos mismos los que van a los tribunales a pedir, digamos, que se corrijan vicios, desvaríos dentro de los partidos de los partidos. Bueno, porque no se cumple con los procesos democráticos, no hay renovación de líderes, no se cumplen sus propias normas. Entonces, bueno, cuando alguien se sienta atropellado, sale corriendo para el tribunal. Y si, bueno, y si, y si tiene un poquito de razón, el tribunal se la da. Bueno, como efectivamente estamos observando, claro, se acusa a la otra parte de, bueno, ustedes que ustedes están aprovechando esta circunstancia para, a lo mejor es verdad, pero también es cierto que es una, es una, es una, digamos, la razón, la culpa fundamental no está afuera, está adentro. Entonces, mientras los partidos políticos no entiendan, eso, ¿qué se reclamaba? Ustedes deben recordar eso durante mucho tiempo, ¿qué se reclamaba a los partidos políticos? La ausencia de democracia interna. La falta de democracia interna era una consigna, incluso. Exactamente, se convirtió en eso. Y entonces, ¿qué comenzaron a hacer los partidos? A hacer primaria para elegir sus candidatos. Ya no solamente los candidatos, sino que todos, desde el secretario general para abajo, desde el presidente para abajo, todos eran por primaria. Bueno, tú has oído en los últimos tiempos que un partido hace una primaria o un proceso medianamente democrático para elegir las autoridades de los partidos o tú has oído que los partidos se han reunido para decir que no son los candidatos a diputados, senadores, 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 no hay, alcaldes, gobernadores o concejales, ni más nunca. Eso desapareció se impuso el centralismo democrático que... Ah, no sé, frente a esa circunstancia de los que toman el poder, de los que ejercen el poder, ¿qué le queda a los otros? Bueno, frente a esta circunstancia me voy para allá. Y como que ya está deseoso de arrancarle el poder a este, bueno, usted se lo trae en la ropa y va a hacer lo que estamos haciendo. No debería ocurrir, es verdad, pero bueno, pero yo creo que la reflexión que debe hacer, digamos, las fuerzas políticas venezolanas es, bueno, vamos a ver cómo corregimos esto y cómo llegamos a algunos acuerdos con otros actores, digamos, de los partidos políticos y del gobierno para evitarnos esta circunstancia. Unos grupos se sentaron a conversar en la mesa de diálogo nacional. Aquí teníamos hace tiempo discutiendo, mira, este sistema electoral no es el más adecuado, no es bueno, yo simplemente no te oía lo que tú me decías. Se sentaron, ¿cómo es que esto tú dices? ¿Por qué no es bueno? Por esto y esto y esto. Comenzaron a discutir y comenzaron a acercarse a una solución. Tú me preguntas hoy, pero si la solución esa solución es la mejor, no es la mejor, pero es mejor que no. Pero es la que hay. No, es la que hay, la que se lo rompo. Y es lo que es la real política que es muy superior a la anterior. La política real. Pero que es muy superior a la anterior. Ahora, nos quedamos con eso. sigamos discutiendo, sigamos conversando, pasemos este puente y al llegar a la otra orilla seguimos discutiendo sobre el particular. Es posible que a la vuelta de un cierto tiempo nos volvemos a aceptar. Mira, vamos a cambiar estas cosas aquí y aquí para que esto ocurra, porque esto produzca organizaciones de esta naturaleza. Y lo pueden acordar. Nadie pensaba que el señor Capilán iba a entrar en una negociación con el gobierno. Entró y soltaron 100 y al menos. Esto soltaron 50, esto soltó 100 y tanto. Bueno, eso es abrir el juego. Pero bueno, pero de eso se trata. Eso lo que revela es que si tú te dispones a conversar y a discutir, el otro es posible que te oiga. Ahora, no lo puedes hacer a punto de vista. Pero es complicado hablar con la pistola en la mesa también, ¿no? Bueno, pero a veces hay que hacerlo. Ok. Hay que reponer a... Bueno, cuando tú vas a la... Sobreponerse a la boca del cañón. Cuando tú vas a la consecuentador, cuando vas a la consecuentador ¿cómo lo hace? ¿Con el régimen del lado tuyo? Bueno, si no, no fuera secuestrador. Exactamente. Entonces, el tipo dice, si yo tengo este está aquí, para que muebles conmigo y para negociar. Usted viene de lo que se haya denominado la izquierda venezolana y también estuvo vinculado con avanzada progresista. Eso, por eso se lo pregunto a usted ya casi terminando la entrevista, ¿es un nómone, digamos, algún velo de dudas sobre lo que puede ser su posición en este desarrollo electoral? Yo estuve vinculado al MAS durante mucho tiempo. Fui miembro de su dirección nacional, subsecretario general nacional, hasta que me fui en el año... en el siglo pasado, en el año 98, 99. Hace 20 años nada. Acuérdate que 20 años no es nada. estuve un tiempo por allí, tú sabes, como dicen, en Algarete, me reuní con mucha gente, con muchos partidos políticos, asesoré en algunas cosas. ¿Dudas sobre mi desempeño? Bueno, mira, yo antes estuve en una posición política, estaba en el CNE, y actué en función de los intereses de lo que dice el cuerpo de normas electorales. Yo no tengo... además, tú me preguntas hoy día, tú te animas la idea de producir alguna decisión que intente violentar la ley y la culpa para nada. Porque no nos sirve de nada. ¿No? Yo dije, sobre un evento que ocurrió hace poco, eso que acaba de ocurrir no le sirve ni a uno ni a otro, mucho menos a los ciudadanos. Yo estoy diciendo, cuando yo te dije, te recuerdo que te dije, esta página yo la había pasado, esto no estaba en la agenda, la dictápora de mi vuelo, no estaba estar en esta posición, no estaba. Ahora, cuando me dicen, tú serías, pero bueno, pero ya yo había pasado esa historia, ya yo no... No, pero aquí estamos en... Bueno, está bien, y lo hago por... Sí, no porque yo necesite, porque bueno, eso lo que me quita es lo que me hace más trabajo. Yo estaba muy tranquilo dando clases en la universidad, me hice mucho más ameno discutir con los jóvenes sobre algunos asuntos que empeñanme a pelear con unos señores que se quieren a quitar un partido a los otros, etcétera. Eso es lo otro más edificante, ¿no? Pero bueno, bueno, está bien, si es posible que yo pueda colaborar desde mi experiencia para que podamos hacer un proceso electoral donde la gente se logre reconciliarse, digamos, ejerciendo la tolerancia, etcétera, etcétera, es posible resolverlo. Si alguna cosa estamos viendo al final de estos días, digamos, en la etapa de postulación, es que es posible ponerse de acuerdo con diferencia, con duda, respetándose, y respetándose, y vamos a hacerlo, pero no, y se están dando resultados, a eso tiene que apostar el país, a eso tienen que apostar los venezolanos, a eso tienen que apostar lo que son, lo que supone y dice que son la dirigencia política de este país, es decir, nadie se imagina que está eligiendo o designando a nadie como diriente político a vivir tempeñado con una trompeta de cantar los clonineros de la guerra, nadie. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, por estar aquí con nosotros. Hasta luego.